¿Has soñado con tener un negocio propio? ¿Has soñado con tener tu meta que estás imaginando en este momento? ¿Sabías que puedes unirte en este mes de septiembre 2022 a la gran familia extendida de Sensi? Sí, solamente por $22 dólares. Todo lo que estás viendo aquí va a estar incluido en este fabuloso kit. Adicional, contarás con mi apoyo y con una gran familia extendida donde nos apoyamos unos a los otros con estrategia. Lo escuchaste, solamente $22 dólares en este mes de septiembre. Así que ven, monete, te espero a nuestra gran familia de Sensi.